Música Otra vez estudiantes de la Escuela Rural Guadalupe Aguilera tomaron la sed como medida de presión. Ante esto, el secretario de Gobierno, Adrián Adalíes Quiñones, comentó que ya es necesario dejar de lado esas presiones. Sí deberían de cambiar, sí deberían de cambiar y es lo que hemos estado platicando con ellos. Sobre todo lo que sucede es que muchas veces, y es lamentable, pero cuando hay, hoy inician las clases, hoy inicia una nueva directiva. Muchas veces les ponen a prueba a los que quieran como dirigentes, como líderes estudiantiles para que hagan este tipo de acciones y para que en algún momento crean ellos que con eso se fortalece o se fomenta más su liderazgo. Música